Buenas tardes a todos. Bienvenidos a su segunda sesión del curso de Revolución a tus clases en Didactic usando H5P. Bueno, vamos a comenzar. Pueden levantar la mano, sí. Pueden ver mi pantalla, por favor. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Excelente, muchas gracias. Bueno, voy a apagar la cámara para tener una buena conexión. Cualquier cosa, voy a estar revisando el chat por si tienen alguna duda. Comenzamos. En la primera clase del día de hoy, vamos a trabajar, antes de que otra cosa suceda, no se les vaya a olvidar que la semana que entra es el único día que vamos a conectarnos un lunes, ¿de acuerdo? Todas nuestras sesiones son los martes. Únicamente la semana que entra nos vamos a conectar el lunes 11 de septiembre. Recuerden que si alguien no puede trabajar, no se puede conectar, siempre puede revisar la grabación. La grabación, en cuanto se descarga, yo se las pongo aquí abajito. Miren, déjenme hacerlo un poco más pequeño para que puedan ver todo el curso. Aquí viene la información del curso, los tutoriales, que es H5P, el uso de las licencias de Creative Commons, las listas de Cotejo, vienen los tutoriales de cada actividad que vamos haciendo. En este caso, esta es la que hicimos la semana pasada, Image Hotspots. Y esta semana, pues, vamos a trabajar con Fill in the Blanks y con Drag and Drop. ¿Ok? Bueno, más abajito ustedes van a encontrar la primer clase. En cuanto se termine la sesión de hoy, la voy a poner aquí abajo. Entonces, aquí la pueden encontrar. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Como les decía, el día de hoy nos toca revisar Fill in the Blanks. Es completar los espacios. Déjenme ver si tengo alguna duda en el chat. ¿Ok? Todo muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Fill in the Blanks. Vamos a darle clic para ver de qué estamos hablando. En este caso, vamos a llenar los espacios. Dice, vamos a insertar las palabras que faltan de acuerdo con este texto. Yo solamente voy a poner alguna letra. Y automáticamente me da retroalimentación. Me dice que es tan mal. Le puedo poner que me muestre la solución y ya me da la respuesta correcta. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar el día de hoy una imagen y vamos a buscar un texto. Imagen y texto. ¿De acuerdo? Vamos a regresar un poco a ver cómo se va elaborando esto. Recuerden que ustedes aquí tienen las listas de cotejo por si quieren revisar si están haciendo correctamente las actividades. Digamos que yo quiero checar la lista de cotejo de la semana pasada. Aquí la abro y me dice, necesito que la imagen de fondo tenga su copyright, tener por lo menos cuatro hotspots, un video, un texto, una imagen y el cuarto es el de su preferencia. Tú decides si agregas un video, un texto o una imagen. ¿De acuerdo? Vamos a ver la lista de cotejo para fill in the blanks. Aquí está. Para fill in the blanks necesitamos descripción de la tarea. Déjenme abrirla. Descripción de la tarea, dar al alumno instrucciones básicas, agregamos tres oraciones por lo menos. Se define qué palabras se eliminarán. En el texto que ustedes elijan, vamos a eliminar tres palabras. Acuérdense que las palabras que se borran tienen que fijarse si las escribieron con mayúscula, con minúscula, para que el alumno al momento de que conteste, si tú quieres que lo escriba con mayúscula, pues tenemos que poner ahí. Ahorita lo vamos a ir haciendo. Pero bueno, aquí están las listas de cotejo por cualquier duda. Y vamos a iniciar con el tutorial. Acuérdense que aquí H5P les pone los tutoriales en inglés, pero yo se los hice en español. Entonces aquí ustedes pueden encontrar el de inglés y el de español. Vamos a abrir el primero. Es el que acabamos de ver. Vamos a el tutorial de español. Bueno, lo voy a hacer más grande para que lo pueda leer. Dice, completar el tutorial de espacios en blanco. Rellenar los espacios en blanco permite a los diseñadores de e-learning crear pruebas de espacios. Se eliminan partes de las palabras u oraciones de un texto y se le pide al alumno que reemplace el texto que falta. En este tutorial vas a aprender cuándo usar, completar los espacios en blanco y cómo crear rellena los espacios en blanco. Ahorita les voy a mostrar el video. Aquí está. Déjenme hacerlo grande. Pase 5P's, fill in the list. Fill in the list. Fill in the list. You may use them to make text in the pages in the right. Learners learn and remember more if they are painted while learning. Filipin blanks may also be used to create tasks within many other H5P content types. Es lo que les decía. They may even be used for learning terms or for math tests. Es lo que les decía. You start by giving your fillipin blanks a title to help you find it in your content list layer. You may also provide you a selection that will be shown above your text. After that, you may write or paste in the text they should be used. Add asterisks before and after the words that are to be turned into blanks. If you have multiple... Okay, ya no me dejaba ponerle pausa. Por ejemplo, miren, aquí lo que les está diciendo es que le vas a poner la descripción de lo que va a ser el alumno. Pon los verbos en el orden correcto. Cuando ustedes pongan el texto aquí, van a ponerlo entre lo que ustedes quieren que el alumno escriba. Lo van a poner entre asteriscos. ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Si nosotros tenemos palabras que podamos usar. Ya ven que a veces hay varias posibles respuestas. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner una diagonal entre el texto. Aquí es lo que yo les decía. Nosotros podemos acomodar... Déjenme ver, es que alguien prende su micrófono. ¿No? Aquí está. Listo. Ok. Lo que yo les decía es que aquí en el comportamiento nosotros podemos decirle si el alumno puede volver a intentarlo. Si el alumno va a tener un botón que muestre el resultado correcto. Case sensitive es lo que les decía. Si ustedes a fuerza quieren que... Si el alumno no lo escribe con mayúscula, se lo ponga mal, aquí le tenemos que poner. Bueno, y aparte, para que el alumno pueda ver la respuesta, tiene que llenar todos los espacios. No que luego, luego llegue y ni siquiera ha contestado nada y ya le ponga, este, ver las respuestas. Ok. Vamos a continuar. Siempre tenemos que probar el contenido. Siempre tenemos que hacer pruebas. Estuve revisando unos ejercicios de la semana pasada y hay unos videos que no se ven. Hay videos que la plataforma no lo soporta. Entonces, tenemos que cambiar el video. Ahí no hay manera de que la maestra le pueda mover al video para que se vea. Simplemente la H5P, hay videos que no acepta y hay videos que se acepta. Entonces, si les muestra el video que no está corriendo o que dice no lo soporta, es no soporta, tienen que cambiar otro video. Entonces, siempre tenemos que estar revisando que el contenido esté funcionando bien, porque a veces no le ponemos bien la respuesta o ponemos, este, otra respuesta puede ser la posible. Siempre hay que pensar qué otra opción puede contestar el alumno. Si puede utilizarlo de una forma más corta o así. Ok. Entonces, hay que verificar muy bien esto para que no tengamos problemas, este, cuando lo usemos con ellos. Enjoy making your text common with family links. Ok. Disfrutemos haciendo nuestros textos. Bueno. Ese fue el video tutorial. Después tenemos un ejemplo. Dice, aquí está el rellenar los espacios en blanco que creamos en este tutorial. Complete el texto que falta sobre las fresas. Inserta la forma plural correcta del sustantivo fresa. Y aquí, bueno, viene el texto que ustedes van a buscar un texto que por lo menos tenga tres oraciones, o sea, tres renglones, de acuerdo a su materia. ¿Sí? Ok. ¿Cuándo usar completar los espacios en blanco? Rellene los espacios en blanco que se pueden utilizar de forma eficaz para aprendizaje de idiomas, para completar una prueba. Déjenme ver que alguien está esperando. Listo. Una prueba de completar los espacios en blanco evalúa la capacidad del alumno para comprender el texto, el vocabulario o los conceptos gramaticales para reemplazar correctamente las partes faltantes del texto. Además del aprendizaje de un idioma nativo y de un segundo idioma, se puede usar completar los espacios en blanco para evaluar la capacidad del alumno para reproducir hechos o inferencias matemáticas. Aquí tenemos que nosotros lo podemos usar con diferentes ejercicios de H5P, el cual puede ser conjunto de preguntas, videos interactivos o presentaciones. ¿Se acuerdan la clase pasada que yo les dije? Cuando ustedes hagan su trabajo final, va a ser un conjunto de lo que hemos ido aprendiendo durante nuestro curso. Entonces, vienen diferentes tipos de ejercicios en donde ustedes van a completar Filling the Planks, van a estar poniendo imágenes, van a poner opción múltiple. Vienen diferentes ejercicios para que ustedes tengan una idea de lo que pueden lograr trabajando con H5P. Todo esto lo puedes hacer con H5P, pones tu portada, pones un video con letras, escribes tus diagramas, pones lo que tú quieras en tus diapositivas, insertas videos, sin necesidad de que el alumno vaya a otro lado, le ponen play y el video empieza a funcionar. Aquí está. Entonces, todo esto es lo que ustedes van a poder lograr. Hay más de 40 tipos distintos de actividades de H5P. En este curso vas a aprender a hacer 10. Ok, miren, todo esto es lo que ustedes pueden hacer con H5P. H5P, obviamente lo van a adaptar a sus clases, a sus materias. Bueno, vamos a continuar. Déjenme regreso al curso. Bueno, cuando utilizamos esto, bueno, aquí ya les dijo los diferentes lugares donde lo pueden utilizar. Estamos aquí, videos interactivos, conjunto de preguntas. De cualquier manera, donde tú los vayas a utilizar se van a crear de la misma manera. Lo primero que vamos a hacer es buscar tres oraciones, ¿sí? O sea, un texto corto. Y lo vamos a probar eliminando las palabras que están en rojo, ¿sí? Vamos a crear un nuevo contenido. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos a nuestra área de trabajo. Vámonos a nuestra área de trabajo. Y vas a buscar tu nombre. Si de alguien no aparece el nombre, no pasa nada. Nada más díganme en el chat y lo agrego. Vamos a ver si está el nombre de todos. ¿Dónde está eso? Maestra, ¿es el tutorial? Este tutorial usted lo encuentra en nuestro curso. Entra a nuestro curso. Este es nuestro curso. Y lo va a encontrar en el tutorial de Filling the Planks. Llena los espacios en blanco. Aquí lo tiene. Es el número dos. Este. Si usted le da clic aquí, la va a llevar al tutorial en inglés. Si le da clic aquí arriba, donde dice espacios en blanco, la va a llevar al tutorial en español. ¿De acuerdo? Eso está en nuestro curso. Ahora, lo que tenemos que hacer es ir a nuestro curso de área de trabajo. Vamos a buscar nuestro, primero tenemos que activar la edición. Porque si encontramos nuestro nombre, pues no nos va a permitir hacer nada. Tenemos que activar la edición. ¿De acuerdo? En este cuadrito verde le vamos a poner activar edición. Y vamos a darle clic en donde dice añadir una actividad o recurso. Para yo poder añadir esta actividad, debo de estar abajo de mi nombre. Aquí están todos los nombres. Búsquense. Y en donde esté su nombre, abajo le van a poner añadir una actividad o recurso. Le van a dar clic ahí. Y vamos a seleccionar contenido interactivo H5P de color negro. Aquí está. Vamos a ver. A mí no me parece añadir. Es que hay que activar la edición, maestra. Aquí arriba. Si no le damos clic aquí en activar la edición, no nos va a aparecer nada. Tenemos que ponerle activar edición. Hay que picarle en este cuadrito verde. Si se fijan, yo no lo tengo ahorita activado y pues no me aparece nada de verde. Al momento de que yo le pongo activar edición, ya me permite ahora sí agregar una actividad. Solo mi nombre ya la activé. Aparece en la de los compañeros, pero la mía no. Glendi Giselle García Puente. A ver, déjenme ver. García. García, García, García. A mí sí me aparece. Si quiere, póngale refrescar la página para, mire, aquí está. Añadir una actividad o recurso. Sí me deja entrar. Contenido interactivo. Sí me deja entrar. Le voy a poner cancelar para no crearla. Vamos a refrescar la página, maestra. Nada más póngale aquí en esta, refrescar, la desactiva y la vuelve a activar. Vamos a quitar la edición. Refresque la página y la vuelve a activar. Ah, maestra, dele clic en la flechita. En esta flechita, dele para abajo. Está escondido. Dele para abajo aquí. En esta flechita. Ay. En esta flechita, dele clic ahí y ya le va a desplegar. Perdón, me salí de la sesión. Por salirme de la imagen. Voy a continuar compartiendo mi pantalla. Denme un momento. Listo. Sí, este, bueno. Lo que pasó con la maestra fue que esta flechita estaba hacia arriba. Si esta flechita está hacia arriba, no se va a ver nada. Quiero ver si sí se sigue grabando la sesión. Capaz de que no. Ah, no, sí. De acuerdo. Ok. Vamos a ver. Me marca error al agregar la actividad en el área de trabajo. Me dice valor de parámetro inválido. Ok. Me marca error al agregar actividad en el área de trabajo. Miguel Torres Cuellar. A ver, vamos a probar. Vamos a agregar la actividad. Le vamos a poner H5P. Sí, maestro. Agregar H5P. Hasta aquí estamos todos. Vamos a ver si sí. Y vamos a buscar. La actividad que vamos a hacer se llama fill in the blanks. Fill in the blanks. Tenemos que buscarla aquí. Todos la tienen revuelta, ¿ok? Hay que buscarla. Es esta, fill in the blanks. Completar los espacios. Maestro, podemos refrescar la página y volver a entrar. A ver si hay algún error con eso. Vamos a poner fill in the blanks. Sí. Todos en fill in the blanks. Vamos a ver qué dice el maestro. Sí. Ok. Perfecto. Bueno. Bueno. Ya estamos buscando en donde dice fill in the blanks y le vamos a dar click. Al momento de darle click nos va a aparecer esto. El título, la descripción, una línea para poner palabras, cuánto quieres, un rango y así. En la descripción de la tarea, vamos a insertar las palabras o expresiones que faltan. Vamos a iniciar. Descripción de la tarea. Le vamos a dar al alumno instrucciones básicas o le presentamos el problema a resolver. Ok. Bueno. Descripción del trabajo. Aquí le puedo poner el título, el que yo quiera. Y le voy a poner la descripción del trabajo. Rellenar con las palabras que faltan. Muy bien. Voy a poner lo que sea más grande. Y en negritas, por ejemplo. Sí. Ahora dice línea de texto. Bloques de texto. Se añaden espacios en blanco con un asterisco adelante y detrás de la palabra o frase correcta. Si hay respuestas alternativas, se van a separar con una diagonal. Puede agregar un texto de consejo mediante dos puntos delante del texto de consejo. Déjenme revisar aquí. Ok. Bueno. Entonces. Aquí vamos a poner nuestro texto. Sí. Vamos a escribir el texto. Y aquí dice rellena con las palabras que faltan. Entonces. Busquen un texto de más o menos de tres oraciones. Yo por aquí tenía uno. No. Este. Algo corto. Las aplicaciones. Ok. Vamos a poner este texto. Ok. Lo voy a pegar aquí. Y voy a seleccionar qué palabras voy a quitar. Voy a quitar esta palabra. No la tengo que borrar. Nada más le voy a poner la palabra entre asteriscos. Es lo único que tengo que hacer. El texto que yo quiera agregar. Para nosotros quitar las palabras. Lo tengo que poner entre asteriscos. Dice Lucía. Lucía. Lo primero que aparece en la interfase. Es cuadro de descripción. Para que si la descripción la pusimos en el cuadro más abajo. Creo que le habla a alguien de sus compañeras. Las aplicaciones de inteligencia adaptativa ayudan a las instituciones a tomar mejores decisiones. En el poder de datos puedo poner aquí asteriscos internos y externos. Ok. Esas son mis tres palabras que yo voy a quitar. Si hubiera un sinónimo, lo voy a poner entre diagonales. Ok. Listo. Ahora. Si yo le quiero dar algún consejo al alumno, le pueden poner dos puntos y poner el consejo. Dice retroalimentación. Si yo quiero que el alumno tenga un rango de puntaje, yo le voy a poner aquí todos los rangos que yo quiera. Puedo poner del cero al cuarenta, por ejemplo. Y luego del cuarenta y uno al sesenta. Y ya. Entonces, yo aquí le puedo poner alguna retroalimentación. Lo que yo quiera. Sigue intentando. Recuerda. Lo visto en clase. Sí. Puedo agregar otro rango. Esta es la ponderación que ustedes le quieran poner. Ok. Bien. Muy bien. Puedo ni siquiera tener que poner yo los porcentajes. Le puedo poner distribuir de manera uniforme. Entonces, a cada uno le da veinticinco por ciento. Y ya no tengo yo que, este, yo nada más le agrego los rangos. Por ejemplo, cinco. Y le pongo, este, distribuir uniformemente. Y aquí ya le pongo excelente. Esto es si yo quiero. No es obligatorio. Ok. Configuraciones del comportamiento. Habilitar, reintentar. Si ustedes quieren que el alumno lo pueda, pueda tener la opción de volverlo a hacer. Pues, habilitamos este cuadro. Si ustedes no quieren, pues, se lo quitan. Vamos a ver. Dicen para Ana Lucía. Yo soy Ana Luisa. Maestra Ana, ¿cómo reduzco el tipo de letra? Le podemos poner aquí. Por ejemplo, yo lo hice grande, pero ustedes lo pueden hacer más pequeño. Digamos que yo tengo esta y lo hago con negritas. Aquí le cambio. Aquí le cambio. Si ustedes quieren hacer este más pequeño, aquí le voy a poner Heading 3. Le puedo poner formato, formateado o normal. Le quito las negritas. Le quito las negritas, lo pongo en medio, a un lado. Sí. Dependiendo de cómo a ustedes les guste. Aquí lo pueden configurar. ¿De acuerdo? Dice, hola, después de añadir una actividad o recurso, ¿qué abro? Vamos a abrir H5P de color negro. H5P, eso no aparece en mi pantalla. Perdón, lo de las letras donde usted tiene Heading 2. Ah, bueno. Es que aquí abajo, en este donde ponemos el texto, ahí no nos aparece que podamos cambiarle el tamaño. En donde nos aparece nada más es en la descripción del trabajo. Ahí sí nos aparece cambiarle. Hay que seleccionarlo porque si yo no lo tengo seleccionado, tampoco me va a aparecer. Mire, aquí no me aparece. Hasta que yo le doy clic, ya me aparece. Revise si lo tiene seleccionado. Pero nada más aparece en donde dice Descripción del trabajo. Aquí abajo, no, en el texto no aparece más que ponerlo con negritas o... O este, con itálicas o subrayado. Ahí sí aparece. Ok, yo lo voy a dejar, este, así nada más. Ok, bueno, vamos a ver qué más dicen en el chat. La descripción que aparece al inicio podemos dejarla en blanco, ya que la agregaremos dentro de H5P. Ah, ok, ya entendí. La pregunta es, ¿esta descripción? ¿Esta? Sí, ahí la podemos dejar en blanco. Aquí no es necesario poner, solamente en donde están los asteriscos es obligatorio. Ajá, esto es obligatorio. Aquí arriba no es obligatorio. Ok, entonces, bueno, hasta aquí vamos bien. Ya tenemos esto, ya le quitamos las palabras. Y ya hicimos nuestra retroalimentación. Habilitamos reintentar. Si quieren mostrar la solución, lo pueden hacer. Ok, automáticamente comprobar respuestas después de ingresadas, también lo pueden activar, mayúsculas y minúsculas se importan. Si a ustedes no les interesa esto, si el alumno escribe con minúsculas o mayúsculas, pues quítenlo. Requerir que todos los campos sean contestados antes de que la solución pueda ser vista. Muy bien, poner campos de entrada en líneas separadas. Mostrar diálogo de confirmación, comprobar. Aceptar errores tipográficos menores. Puedes poner esto por si no le pone un acento o si algo se equivoca, error de dedo. Si quieres verte muy buena onda, pues lo pones aquí el puntito. Si no, pues se lo quitamos. Y bueno, ya está. Mostrar marco y barra de acción. Botón de copyright. Y tenemos siempre que guardar los cambios y regresar al curso. Si yo quiero que, digamos que yo ya estoy haciendo mi, que yo ya tengo mi curso y ya tengo a todos ustedes conectados. Para que a ustedes les llegue una notificación de que yo hice algo nuevo en el curso, tengo que ponerle aquí palomita. Enviar notificación de cambio de contenido. Esto me indica que les va a avisar a ustedes, la maestra subió una actividad o cambió una actividad o lo que sea. Guardar cambios y regresar al curso. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que comprobar lo que hicimos. Si yo le pongo cancelar, se pierde todo lo que acabamos de hacer y nadie lo puede rescatar. ¿Ok? Tenemos siempre que guardar cambios y regresar al curso. Vamos a guardar. Ok. Déjenme ver qué dice aquí. Ok. Muy bien. Entonces, aquí le voy a poner que es filling the blanks para no confundirme con lo que había hecho arriba. Ok. Fill in the blanks. Perdón. Ok. Listo. Vamos a revisar lo que hicimos. Aquí están. Vamos a rellenar con las palabras que faltan las aplicaciones de inteligencia adaptativa, adaptativa de datos internos y externos. Ok. Y automáticamente me da mi retroalimentación. Si a mí no me gustó algo de lo que hice, siempre lo pueden editar. ¿Cómo lo puedes editar? Ya que ya lo tienes hecho, vas a darle clic en estos tres puntitos. Y le vas a poner editar ajustes. Y aquí vas a cambiar lo que te faltó. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo poner una imagen. Vamos a poner esta imagen. Vamos a poner esta imagen. Insertar. Sí. Ok. Ok. Le voy a poner ahora sí guardar. O puedo cambiarle una letra. Lo que yo quiera puedo cambiar. Entonces, pues, ya no se ve tan triste mi trabajo, sino que ya le pongo una imagen al alumno y le pongo para completar. ¿Sí? Y ya, el alumno lo va viendo y lo va haciendo. Si yo escribo alguna otra cosa, pues me va a decir que está mal. ¿Sí? Y aquí, como yo sí le puse que reintentaran o que mostraran solución. Y aquí, en lo azul, quiero que vean que lo que yo escribí, a él le sale la retroalimentación inmediata. Recuerda lo visto en clase. Ah, dijo la maestra que ya lo habíamos visto. A ver, déjame checar. Reintentar, mostrar solución. Si le pongo mostrar solución, pues ya me aparece. Reintentar para que el alumno lo vuelva a hacer y ya lo entregue bien. Esto obviamente depende de cada docente. A ver, vamos a checar. Algo en el chat. Dice, parámetro inválido. ¿Sí? Edit, Elena. ¿Me podría repetir cómo agregar la imagen, por favor? Solo igual agregar la actividad. Bueno, para agregar la imagen, vamos a regresar. Aquí estamos. Aquí estamos. Le vamos a poner tres puntitos. Editar ajustes. Y aquí en donde ustedes están creando su actividad es aquí mero arriba. El primero. Este no es obligatorio, es si quiero. Entonces, como yo si quiero, puedo agregar una imagen o puedo agregar un video. Ajá. Yo voy a agregar una imagen. Le voy a poner buscar imagen. Vamos a poner ahora esta. Le puedo poner el nombre Creative Commons porque, pues, es de las páginas gratuitas. Y le voy a poner que se guarda como imagen nada más. Subir este archivo. Aquí está la imagen. Lo único que tengo que hacer es insertar. ¿Está seguro de que quiere insertarla? Ok. Aquí está. Mire. Aquí está. Entonces, ya tenemos la imagen que va mero arriba. Ya tengo el título, la indicación que se le da al alumno y el texto que va a completar el alumno. Aquí está. Y aquí le pongo la retroalimentación. ¿Qué pasa si yo quiero agregar otro bloque de texto? Pues, nada más le pongo aquí. Y pongo otro, otra, un poco más de información. Vamos a poner, esto le permite ofrecer a sus alumnos mejores clases. Aquí le voy a poner, ok. Vamos a poner sinónimos de alumnos. Lo voy a poner aquí, este, el asterisco. Déjenme. Aquí está. Aquí está. Pues, lo voy a hacer más grande para que lo vean. Ok. Por ejemplo, en alumnos, pues, podemos poner sinónimos. Nada más los vamos a dividir con diagonales. Estudiantes. Y cerramos el asterisco. Mejores clases, recomendaciones y servicios. Lo que genera mejores resultados institucionales. Entonces, voy a ponerle aquí en resultados. Resultados. Aquí le voy a poner en servicios también. Servicios. Ok. Y agregué otro bloque. Yo puedo agregar los bloques que yo quiera, eh. Aquí está en azul. Tú puedes agregar los que tú quieras. Y aquí está la retroalimentación. Ok. Bueno, vamos a poner guardar cambios y regresar al curso. Puedo enviar notificación que cambie el contenido. Vamos a ver. Vamos a ver el chat. Me queda en el paso de checar la respuesta de relleno. Ok. Bueno. Vamos a revisar. Aquí está mi imagen. Y aquí está las dos, los dos párrafos que yo agregué. Aquí voy a poner inteligencia. Aquí voy a poner algo, aquí voy a poner, aquí voy a poner, aquí voy a poner alumnos. Algo X y algo, aquí me dice que dos me saqué bien y cuatro mal. Puedo yo reintentar, porque yo les di esa facilidad a mis alumnos, o puedo mostrar solución. Aquí está la respuesta correcta. Aquí está la respuesta correcta y aparte dice, recuerda lo visto en clase. Entonces, lo puedo volver a inventar y seguir contestando las actividades hasta que me las saque bien. Me dice una maestra que se quedó, me quedé en el paso de checar la respuesta de relleno. Sí, maestra, ahorita le checo su actividad. Me quedé en el paso de checar la respuesta de relleno. Bueno, a ver, se supone que nosotros aquí la respuesta la tenemos que poner entre asteriscos, ¿sí? Nada más le ponemos un asterisco antes y un asterisco después. Es todo lo que tenemos que hacer. Si tuviera un sinónimo, entonces sí le ponemos diagonal, por ejemplo, instituciones, puedo poner escuelas, le pongo una diagonal, escuelas, y cierro el asterisco. Y ya, estas son mis dos opciones, ¿sí? Por si a lo mejor el alumno no le llama institución, le llama escuela, ¿sí? Bueno, ya que ya lo agregué, le voy a poner guardar cambios y regresar al curso. ¿Sí? Y ahora, pues, me va a aparecer también la de escuela. Aquí me aparece. Ayudan a las instituciones o a las escuelas. Bueno, vamos a ver la actividad de la maestra. ¿Me puede revisar mi actividad? Sonchil María Mayeli Ordaz. Vamos a bajar a su apellido. Sí. Ok. Dice, fill in the blanks, ok. Vamos a ingresar. Diferenciación asexual. Ok. Tenemos aquí la imagen. Siempre la podemos hacer más grande, ¿eh? Miren, ella la tiene pequeña, pero yo al momento de darle clic aquí, la puedo hacer más grande. Ok. Aquí está. Completa la información con las palabras o enunciados correctos. Bueno, yo voy a poner cualquier cosa. Le voy a poner comprobar. Me dice que está mal, obviamente. Le puedo poner mostrar solución y ya me dice cuál es la solución correcta. Y ya puedo volver a intentar. Muy bien, maestra. Muy bien elaborada. Todo perfecto. Excelente. Gracias. De nada. Ok, vamos a checar. La, dígame. Bueno, si gusta, le pongo ahorita las respuestas por si quiere ver el ejemplo de lo que usted nos acaba de decir sobre la evaluación de este ejercicio. Sí, sí las pudimos ver. Aquí pudimos ver las respuestas. Aquí, en comprobar, mostrar solución, rellenen los huecos. Ok. Reintentar. Aquí sí nos pudimos ver. Aquí está. Comprobar, mostrar solución, revisa nuevamente la lección. Sí. Y aquí vienen las respuestas. Muy bien. Sí, muchas gracias. Vamos a ver quién más quiere que la revisemos. Punch. ¿Quién será Punch? Al momento de rellenar el espacio me marca error y cuando reviso las respuestas correctas, antes de la solución viene la palabra Strong. González, González. A ver, déjenme checar el ejercicio de la maestra en lo que nos dice quién es el compañero o la compañera. Me dijeron González. González, González. Déjenme ver. González, González. Un momento, vamos a buscar el del maestro González, González. Y en el espacio ecuaciones diferenciales. Es una ecuación diferencial. Definimos una. Bueno, no sé, ¿verdad? Le voy a poner así. Revisa nuevamente el capítulo 1 del libro de texto. Muy bien. Ecuación diferencial. Strong. Ah, ok. Vamos a ver por qué dice eso. Déjenme regreso. Sí. Déjenme entrar al ejercicio para ver por qué dice Strong. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que pasa es que los pusimos en negritas. Vamos a quitarle a las negritas. Yo creo que era eso. Vamos a guardar cambios y regresar. Vamos a ver. Vamos a ver si sí. Aquí me volvió a salir. Yo creo que no se la quité, pero mira, ya se quita de este lado. vamos a ver otra vez que pasó si a veces si le dejamos la negrita es como acuérdense que por eso no en el chat no debemos escribir con mayúsculas porque es muy fuerte déjenme ver es como si alguien te estuviera gritando verdad, si alguien te escribe en negritas ah, es que esta está en negritas por eso dice strong déjenme lo quito ya o sea que lenguaje cuando nosotros escribimos es muy importante no no escribir con mayúsculas o es lo mismo que escribir con rojo que la gente piensa que que uno está enojado y está gritando guardar cambios y regresar al curso ya ven que antes los maestros cuando uno estaba estudiando en la primaria te calificaban el examen con rojas y las tachas te las ponían pero más marcadas y pues ya hay estudios que muestran que eso pues daña psicológicamente al alumno entonces por eso mejor hay que revisar con otro tipo de colores azules o negros y obviamente no marcarles ahí los errores así como como lo hacían en aquellos años entonces eso pasa aquí si nosotros ponemos en negritas estamos haciendo como un grito si escribimos en mayúsculas lo mismo sucede vamos a ver si ya está bien vamos a ponerlo nuevamente mostrar solución y ya ya no aparece eso de strong si ya solamente aparece la respuesta correcta entonces sí, gracias ok vamos a continuar déjenme ver el chat dice maestro o maestra Panch pásenme su nombre para revisarle ¿se puede incluir un banco de palabras con las respuestas correctas y algunos distractores? claro que sí ustedes diseñen la actividad de acuerdo a su materia y obviamente pueden hacer este lo que ustedes deseen estas imágenes estas actividades pues nosotros les Francisco Gerardo García Hernández ok les mostramos un ejemplo pero obviamente ustedes las adecúan yo he visto actividades de maestros que están padrísimas entonces como ustedes lo chequen y lo quieran diseñar está perfecto García Hernández García Hernández Francisco Fill in the blanks ok aquí está rellenar las palabras que faltan todos los procesos constructivos deben de ser considerados a comenzar por ejemplo aquí que yo me doy cuenta que me comí una letra en ese momento no me estreso nada más regreso y lo edito y ya bueno aquí le voy a poner así mal puntaje mostrar solución partida preliminares y lo reintento obviamente maestro hay que tratar de poner unas tres oraciones para para que quede más completo el ejercicio entonces por ejemplo aquí le voy a poner editar ajustes esto lo hago para que ustedes vean lo sencillo que cuando nosotros nos equivocamos en algo lo podemos arreglar en ese mismo momento comenzar comenzar y ya voy a ponerle guardar cambios y mostrar y ya me va a decir que ya está arreglado aquí mostrar solución perfecto muy bien maestro nada más hay que hacerlo unas dos oraciones más para que ya quede lista su actividad bueno justo estamos terminando a la hora necesito saber si tienen dudas porque necesito pasar al siguiente producto sí maestro puede checar el mío por favor vamos a ver quién Adolfo maestro Adolfo Adolfo Medellín la duda que tengo es que aparece doble la imagen sí hay veces que ese es un error de H5P a veces aparece doble y luego ya mañana que entremos ya no la 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 plataforma tiene diferentes actualizaciones a veces si aparece doble a veces no ahorita no sé por qué no se está apareciendo doble porque pues usualmente no aparece así pero debe de ser una actualización que le están realizando yo creo que en estos días se quita porque tengo unas actividades que había hecho ayer y esas no tienen no me sale doble por ejemplo no bueno no sé si ahorita ya me la actualizó porque esta no la había actualizado pero por ejemplo feeling the blanks ya hasta me me borró la imagen pero si este si hay un error lo están haciendo esa actualización en este ejercicio porque aparece doble pero bueno ya al momento de presentarlo a los alumnos pues lo que yo hago es este amplio la imagen y ya lo empiezan a contestar usualmente tarda de uno a dos días en componerse entonces este vamos a a ver si la semana que entra que ya tengamos el curso ya se quitó pero si a veces si hay este tipo de errores o también un día te acepta el video y después no te lo acepta a veces también sucede eso vamos a checar si está bien su actividad déjeme revisar voy a ponerle comprobar me dice que me lo saqué mal le voy a poner mostrar solución negocio procedimiento y tecnología muy bien si maestro está muy muy bien nada más lo que apareció en la imagen muchas gracias si no no hay problema bueno entonces déjenme checar el chat si alguien más tiene dice el ejercicio del otro martes lo puedo desarrollar si claro maestro si si claro revisa la grabación no hay ningún problema eh como puedo incluir el banco de preguntas nada más aquí lo agrega en donde pone el en donde pone el texto ahí lo puede agregar maestro alguien tiene la mano levantada maestra Edith adelante si gracias es que ya no me aparecen las sugerencias cuando escribo mal una palabra o cuando le escribo si mal este de que aparecían ahí los lo hiciste bien etcétera Urestim entonces hay que hay que activar hay que activarlo en la edición Urestim déjenme entrar aquí está es membrana celular ¿verdad? sí es ok le voy a poner editar ajustes y vamos a ver si lo tenemos activado ok aquí abajo viene cómo se comporta el texto configuraciones de comportamiento habilitar reintentar habilitar botón para mostrar solución automáticamente comprobar respuestas mayúsculas y minúsculas importan bueno en este caso no tiene ni mayúsculas ni minúsculas mostrar diálogo de confirmación ok bueno vamos a ver ok aquí estamos ¿qué es lo que no le aparece? no debe de salir hay que reintentar o hacerlo ok eso no aparecía eso justo ok sí ya lo ya chequen los botones y nada más hay que revisar que los tengamos seleccionados aquí ya le ponemos mostrar solución y le ponemos reintentar obviamente es decisión del docente porque si nosotros queremos que esta actividad sea como una pequeña evaluación entonces pues no le permitimos al alumno que lo reintente gracias de nada bueno vamos a continuar para no atrasarnos con el siguiente ejercicio vamos a regresar a nuestro curso y vamos al segundo ejercicio del día el segundo ejercicio va a ser drag and jog este ejercicio está bien padre miren lo voy a abrir para que vean lo que pueden lograr yo tengo una imagen y en donde yo voy a colocar estas palabras que seleccioné y entonces ya le voy a poner déjenme hacerlo más pequeño mostrar si me la saqué bien le puedo poner reintentar y lo voy a poner de otra manera vamos a ver si no lo sacamos bien otra vez está mal bueno esta va aquí arriba a ver todos tienen sus espacios para para ser colocadas ok entonces se supone que nada más es una la que es buena la voy a poner y ahora sí le voy a poner mostrar y ya me la saqué bien estas dos no tienen nada que ver con esto ahora déjenme enseñarles otro ejercicio de drag and drop déjenme mostrarles ok bueno quiero que vean lo que ustedes pueden lograr este ejercicio es algo que yo adapté para mis clases de gamificación en el aula entonces ustedes aquí pueden poner más opciones unas que no sean de para para poner juegos en el aula y entonces el alumno va a seleccionar ok cuáles juegos si son para para utilizar gamificación en el aula y los van a ir acercando aquí se llama arrastra y suelta drag and drop ok bueno aquí está la actividad le ponemos check y el alumno pues todas se la sacó bien déjenme enseñarles la que sigue que esta está muy padre esta es de las banderas por ejemplo yo lo puedo adaptar para mi clase y aquí les voy poniendo que ellos vayan seleccionando cómo se llama la bandera de cada país France USA Italia México España y Alemania y le pongo revisar y pues me la saqué bien ahora déjenme enseñarles un secreto si a ustedes les gustó esta actividad se la pueden llevar a su curso cómo se la pueden llevar a su curso en estas actividades aquí abajo hay una dándole click aquí tú lo rehusas rehusar o sea tú te lo puedes llevar este a tu curso descargas el contenido de H5P o puedes llevártelo por aquí nada más lo seleccionas le pones control C lo puedes incluso poner avanzado lo seleccionas y le pones control C vienes a tu espacio de trabajo aquí estamos en mi espacio de trabajo y estoy entrando ok estoy aquí en mi espacio de trabajo y le voy a poner añadir una actividad o recurso igual que como siempre le hemos hecho H5P crear un contenido interactivo y aquí lo único que tengo que hacer es venir de este lado y ponerle tengo que primero tengo que seleccionar el contenido que es que no me deja pegar desde aquí vamos a buscar el ejercicio que es drag and drop busquenlo por aquí aquí está drag and drop arrastra y suelta seleccionen ahorita me regreso para que no piensen que voy muy rápido y entonces aquí a ver ay dónde está aquí reuse aquí ya lo descargué y a ver déjenme lo vuelvo a pegar porque no me lo está leyendo a ver ok lo voy a copiar control c no sé por qué no me está dejando pegarlo pero siempre se pega así súper rápido y ya pero ahorita está es que estoy en otra computadora y lo mejor es eso subir le voy a voy a tener que subir el archivo pero así de fácil es que nada más lo pegas y ya a ver no no me no me quiere dejar bueno voy a subir el contenido acuérdense que lo descargamos ok voy a subir el archivo drag and drop a ver usar a ver sí pues sí no no sé a veces a veces este cuando le hacen actualización se pone así de que no te quiere dejar no te quiere dejar activarlo déjenme entrar por tengo otra opción si entro por H5P cuando nosotros traemos un recurso de fuera podemos hacer H5P azul vamos a ver si con ese si no sube la actividad yo creo que es por la actualización que están teniendo que ahorita estamos batallando déjenme intentarle de esta manera a ver subir este archivo me voy a poner H5P a ver si me deja no 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 así ya ya se pudo bueno de esta manera si nos dejo fíjense si ustedes les digo si a ustedes les gusta esta actividad van a encontrarla en donde está mi nombre primero arriba y va a estar de azul este es cuando nos traemos una actividad de fuera que voy a hacer yo para para rehusarla voy a entrar aquí a la actividad y aquí le voy a poner descargar a ver continuar y entonces ya la voy a poder yo pegar en mi curso obviamente nosotros podemos hacer diferentes banderas o actividades este solamente es un ejemplo de lo que ustedes pueden hacer ahí vamos a ver vamos a empezar entonces a buscar imágenes para crear una actividad desde cero regreso a mi nombre le voy a poner activar edición y vamos a crear la actividad desde cero con h5p negro lo principal es que selecciones la actividad que vamos a hacer en este caso es drag and drop búsquenla por aquí aquí está miren drag and drop aquí está vamos a ver el chat dice seguimos en el área del trabajo en añadir una actividad y después contenido interactivo exacto aquí le vamos a poner déjenme hacerlo más pequeño voy a regresar para que vean en dónde estoy estoy en mi nombre aquí estoy en mi nombre acuérdense que hay que poner siempre activar edición si no le ponemos activar edición no nos va a dejar hacer absolutamente nada le pongo activar edición me voy a mi nombre y voy a agregar la actividad o recurso le pongo ahí clic voy a h5p negro y voy a buscar el nombre de la actividad en este caso es drag and drop voy a buscarlo y aquí está es esta que tenemos aquí drag and drop ok ahora recuerden que nosotros tenemos nuestro tutorial en español aquí en nuestro curso tenemos drag and drop y tenemos nuestro tutorial en español dice tutorial de arrastrar y soltar este tipo de contenido arrastrar y soltar permite a los alumnos arrastrar un fragmento de texto o una imagen y soltarlo en una o más zonas de colocación correspondiente en este tutorial vas a aprender cuándo usar arrastrar y soltar y cómo crearlo bueno les voy a poner primero el video déjenme abrir el video de drag and drop ok lo voy a poner aquí para que lo vean esto es lo que puedes lograr drag drop is a very flexible and engaging content you may for instance use it for matching texts and images placing parts in correct positions or grouping items together making drop and drop task starts with either uploading the background image or choosing the size in the next thing we recommend that you first create drop zones when you have created the drop zones you create the drag new items that should be dragged to the drop zones for each drag you decide what drop zone it should be possible to move into you know that we are not providing the correct solution to this step we only provide what drop zones should be options for this item you can use copy and paste to duplicate the elements so that each has the same size after adding all the drag able elements we go back to the drop zones and this is where we provide the correct solution to the task we create the task we confirm it by clicking save remember to test that the task behaves as you expect when you're done creating it enjoy using drag and drop ok bueno esto es lo que ustedes pueden crear con drag and drop lo primero que vamos a hacer es buscar una imagen que tú quieras añadir aquí yo le puedo poner drag and drop para saber que ya hice esa actividad y drag and control ok bueno le voy a agregar una imagen la que yo quiera ustedes vayan pensando que imagen quieren agregar ok bueno ya que tengo yo la imagen voy a venirme aquí al paso dos que es donde voy a poner donde van a caer mis mis resultados en este caso yo quiero que se muestre donde va a estar y aparte es muy importante que solamente la la esa zona contenga un elemento esto es para que se alinee entonces le vamos a poner este a a ver por aquí teníamos uno personalización del aprendizaje y ok bueno ahí está si quiero le puedo poner retroalimentación lo que yo quiera bueno le voy a poner done ok aquí este yo lo puedo hacer este más largo para que se vea si yo le quiero quitar esta imagen se la puedo quitar confirmar y me vengo para acá y aquí puedo hacerlo como más este esta va a ser mi zona en donde vamos a estar trabajando aquí puedo agregar una imagen por ejemplo esta este tipo de archivo no está permitido les digo que no no crean que acepta cualquiera decorativo solamente dice select all ok personalización del aprendizaje ok le voy a poner terminar ok entonces cuando cuando yo tenga esta imagen aquí esta yo la puedo hacer del tamaño que yo quiera para que esta imagen quede aquí conmigo puedo hacerla más pequeña para que sea el punto donde venga esta imagen a decirme que es la correcta entonces yo puedo agregar así como vieron la actividad de las banderas puedo agregar eso yo en este caso pues voy a poner este esto de personalización del aprendizaje puedo poner texto si yo quiero puedo poner otra drop zone y le voy a poner la número dos retroalimentación inmediata ok ok lo voy a poner aquí retroalimentación inmediata quiero que se muestre de lo que estoy hablando en esta zona solamente puede haber un elemento y que se aline done ok esta la voy a poner acá al cabo yo ya sé que va aquí entonces le voy a poner aquí retroalimentación inmediata la puedo hacer más pequeña para que me quepan más ejercicios ok del aprendizaje muy bien aquí ustedes pueden medir pueden aquí moverle a la imagen le pueden mover al texto lo que ustedes quieran porque yo puedo hacer este que le pueda poner un texto o que le pueda poner una imagen es mi decisión si entonces aquí en retroalimentación inmediata yo voy a agregar otra imagen voy a poner esta solamente es decorativo y sería retroalimentación inmediata aquí si se fijan yo ya tengo dos opciones en donde va a caer esta imagen en donde dice retroalimentación inmediata yo lo puedo poner en donde yo quiera si le voy a poner done terminado y entonces aquí está mi retroalimentación inmediata la voy a hacer más grande para que me quepa en el cuadrito ok esta la voy a poner de este lado personalización del aprendizaje y retroalimentación inmediata ok puedo poner esta arriba y esta abajo para que no sea tan sencillo y puede ser las imágenes que yo quiera y los espacios que yo quiera ok si si quiero poner una imagen de fondo ya ven que yo se la quité pero si se puede si le ponen en el paso uno van a agregar una imagen de fondo puedo poner esta ahora me voy aquí al task 2 y ya me va a aparecer de acuerdo bueno vamos a ver cómo se ve si ustedes quieren que la zona cuando se va colocando se ponga como un color como si como un color amarillo cualquier color este cuando la arrastres o si tú nunca quieres que pase eso porque les da la respuesta al alumno entonces este si quieres poner que se enable full screen es para que se vea toda la pantalla como que hagas el video grande ok bueno vamos a ponerle guardar y regresar al curso vamos a ver cómo nos quedó a ver si hubo algún error o algo vamos a ver qué dicen en el chat dice buenas tardes me tengo que retirar una pregunta yo no he tenido problemas con didactic a veces es la conexión maestro este si no se se preocupe también puede encontrar el tutorial en español en un pdf en el espacio del curso de didactic sí sí claro que sí este aquí no este los tutoriales de h5p si vienen en inglés pero el tutorial que yo les dejé aquí este viene en español donde dice drag and drop tutorial arrastrar y soltar aquí aquí está ustedes nada más lo único que tienen que hacer es darle clic y les va a aparecer todo el tutorial en español ok aquí está todo en español para que no tengan no se conflictúen de que digan ay como que está en inglés no aquí está en español nada más acuérdense que está en su curso bueno vamos a continuar eh quedamos que ya íbamos a ver cómo nos había ido regresamos al curso aquí estamos vamos a ver la actividad drag and drop aquí la puedo hacer grande y entonces personalización del aprendizaje esta es la imagen retroalimentación inmediata esta es la imagen obviamente pues yo las hice muy grandes pero aquí pues podemos poner varias ajá y aquí yo le puedo poner el título de mi actividad por ejemplo déjenme regresar a configurarla y yo le voy a poner a mi actividad aquí en estos puntitos evitar ajustes le voy a poner uso de inteligencia artificial en el aula qué beneficio me puede traer a mí el utilizar inteligencia artificial en el aula entonces lo voy a poner aquí porque es mi ejercicio de drag and drop entonces lo voy a hacer más pequeño para que se vea uso de inteligencia artificial en el aula cuáles son los beneficios pues aquí tenemos dos beneficios podemos personalizar el aprendizaje tener retroalimentación inmediata deje ok podemos agregar uno más que sería el uso de recursos de aprendizaje en línea aquí como como agrego uno más acuérdense nada más le voy a poner agregar drop zone quiero que se muestre de lo que yo estoy hablando y le pongo recursos de aprendizaje en línea esta va a ser esta zona solamente puede contener un elemento y aparte que se alinee cuando los deje caer le voy a poner done y ahora yo ya tengo mi tercer mi tercer texto pero me falta la respuesta me falta la imagen recursos de aprendizaje en línea lo voy a poner aquí y voy a buscar recursos de aprendizaje en línea vámonos a imágenes vámonos a imágenes añadir vamos a poner a esa me dijo que no la quería vamos a ver si me acepta esta a ver decorativo solamente esta sería recursos de aprendizaje en línea le voy a poner sí ok si me la aceptó esta sería mi tercera imagen aquí la voy a dejar aquí dejo esta y esta la voy a poner aquí nada más la voy a hacer un poquitito más más ancha ok bueno entonces ya tenemos estas tres imágenes y con sus respectivas este dropping zones vamos a ver ahora sí si se hizo todo bien guardar cambios y mostrar ok vamos a hacer esta imagen grande personalización del aprendizaje sería esta imagen que ahora me quedó muy grande pero la voy a poner por aquí retroalimentación inmediata ahí está y recursos del aprendizaje en línea ajá bueno aquí está retroalimentación inmediata es esta personalización del aprendizaje es esta como aquí me quedaron todas apretadas yo lo que puedo hacer es regresar a mi nombre darle click en los tres puntitos para poderlo acomodar aquí le pongo editar ajustes ya voy al chat no se desesperen nada más quiero que vean esto ya terminado ok bueno tenemos información del aprendizaje y personalización ok vamos a hacerlo así vamos a poner este por acá actual alimentación déjenme hacer lo más así todo ok lo voy a poner aquí nada más que se vea ok bueno ok bueno ahí está el ok ya quedó bien más o menos se me quedó este por acá ahí está obviamente estos los puedo hacer más chicos para que no me estén estorbando ahí tanto verdad es como como tú lo quieras diseñar ok ok vamos a poner este más pequeño ok 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 listo bueno ahí está y bueno ya lo podemos ver nada más le vamos a poner guardar cambios y mostrar es todo aquí está personalización del aprendizaje retroalimentación inmediata recursos de aprendizaje en línea listo revisar ninguno está bien porque ninguno está bien algo no le moví vamos a ver qué fue más de que no puse dónde iban a caer vamos a regresar le damos puntitos aquí editar recurso y cuando agarre el test dos personalización del aprendizaje comportamiento y buen drag ok aquí no le puse a ver a ver a ver la imagen le tienes que dar doble clic decorativo es retroalimentación inmediata muy bien y luego esta personalización del aprendizaje muy bien esta recursos de aprendizaje en línea ok recursos de aprendizaje en línea a ver le voy a poner selector ok vamos a la siguiente ok aquí aquí está ok bueno vamos ahora sí a revisar si ya ahora sí le vamos a poner cambios y mostrar ok check ok ya todos salieron bien este es un ejemplo vamos a ver cómo van ustedes vamos a ver el chat dice en esta herramienta es posible utilizar varias zonas en una sola imagen es decir que el alumno puede ubicar en una foto varios elementos es correcto pueden ver mi ejercicio no pude agregar el texto me dijo que era el maestro Francisco Gerardo García a ver Gerardo García déjenme voy a checar el ejercicio del maestro dice drag and drop vamos a ver qué está pasando pues nada más veo una imagen pero qué le va a hacer a esta imagen cómo qué le va a hacer a esta imagen maestro dice no puedo agregar el texto ok vamos a ver lo primero que tengo que hacer es darle clic en los puntitos y editar ajustes ok aquí tiene usted la imagen eso es lo primero sí después de esto tenemos que irnos al paso 2 le damos clic aquí y aquí para para que el texto no se aparezca este hay que editarlo y tenemos que ponerle que aparezca el nivel show label el nombre este nombre los procesos constructivos si no le pongo esto no va a aparecer nada ni nadie ok tengo que ponerle los procesos constructivos tengo que ponerle show label ok mostran este nivel vamos a ponerle que esta zona solamente puede condenar un elemento y que se alinee ya es todo lo que tenemos que hacer vamos a ponerle hecho vamos aquí abajo y le vamos a poner guardar cambios y mostrar ok ahora si está muy pequeño lo podemos ahorita editar vamos a ponerle vamos a editar déjenme regreso ok García 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 ok le voy a poner aquí en editar ajustes ok aquí le voy a poner más grande esto no sé qué es le voy a hacer más grande ahora los procesos constructivos ya está pero que le voy a dejar que caiga acá estas imágenes digamos que vamos a agregar esta imagen vamos a agregarle esta imagen la voy a hacer más pequeña y la voy a poner que va a caer aquí ¿cómo insertó la imagen? perdón la imagen que usted quiere insertar nada más le va a dar clic aquí en donde dice aquí está para agregar zona de drop de donde va a caer y aquí puede agregar usted imagen aquí nada más lo único que hice fue déjenme regreso para que vea ok lo único que vamos a hacer es darle vamos a darle aquí a las tres rayitas editar ajustes le voy a dar aquí en task dos y le puedo poner el tamaño que yo quiera ok aquí está listo si usted quiere que sea esta imagen que subió aquí vamos a poner aquí más larga la voy a hacer más larga ok lo voy a hacer aquí ahí está los procesos constructivos esta debe de ir ahí le voy a poner done listo guardar cambios y mostrar ya casi terminamos aquí está lo dejamos y revisamos vamos a intentarlo nuevamente vamos a ver si le pusimos todo bien este ok no le pusimos seleccionar y este si le pusimos seleccionar ok muy bien ok le voy a poner guardar cambios y mostrar si alguien quiere que revise su imagen me dice para ver que les haya salido bien porque si no le pusimos palomita a los dos nos sale mal checamos y ya está todo bien listo este maestro francisco puede agregarle usted todas las palabras que usted quiera y las imágenes que usted quiera eso es libre de acuerdo vamos a ver el chat puede ver mi ejercicio este ya lo vimos ok ok muy bien vamos a ver quien más tiene dudas dice maestra Edith adelante si si puede ver el mío para decirle más o menos mi idea no sé si se puede hacer por favor a ver Urestin déjeme checar vamos a ver si se puede Urestin ese es organelos si ese ok vamos a ver que lleva hasta ahorita sería como esas palabras colocarlas en la imagen o sea distintos organelos pero no sé si eso sea válido se puede sí claro sí pero no no sé como sea no pude hacer digamos ahorita están colocadas en el orden que deberían de ser pero no sé como quitarlas de ahí para luego que se vuelvan a a colocar a ver vamos a ver lo que usted quiere hacer es que el nombre el nombre sea el que arrastren exacto ok entonces lo único que tenemos que hacer es aquí en en editar voy a regresar para que vea aquí fíjense todos porque esto que dice la maestra es muy importante si nosotros queremos que el alumno arrastre esta palabra que diga este núcleo agarra la palabra núcleo y la pone aquí de acuerdo qué es lo que tengo que hacer le voy a dar clic aquí en editar copio la palabra que es control c y le voy a quitar que se muestre el nombre listo regreso y si ustedes se fijan ya no tiene nombre están de acuerdo le voy a agregar texto y en este texto le voy a poner o el nombre y entonces aquí me dice que seleccione con qué barretículo le voy a poner que con este ya con eso el alumno va a seleccionar solamente esta palabra para ponerla en su lugar ya le pongo done y este lo puedo acomodar por aquí abajo sí ya por aquí entonces al momento de que el alumno agarre esta palabra pues la va a seleccionar aquí ahora copiar copiar ahí control c control v control v control v tenemos 4 vamos a empezar primero por este y luego ponemos este por acá nada más le vamos a cambiar el nombre vamos con golgi lo edito lo copio le quito show level el show que no se muestre lo agrego y selecciono este lo voy a editar le voy a poner golgi y le voy a poner que este es el que tiene que seleccionar lo agrego le pongo done ok vamos con núcleo edito copio y toque se muestre done me vengo a esta edito le voy a poner núcleo y le voy a poner aquí núcleo quito esta le pongo done me voy aquí a mitocondria edito copio la palabra quito mostrar el label done vengo aquí edito voy a seleccionar voy a seleccionar mitocondria le voy a poner aquí control v done si aquí está yo puedo el agregar el diseño que yo quiera yo los puedo poner todos por acá los puedo poner todos por acá como yo quiera ahora yo ya tengo mi drag and drop ya tengo donde llegar y lo que va a llegar aquí ya nada más me voy a poner guardar cambios y mostrar y ya me tiene que salir mi actividad lista ok bueno entonces hay nada más hacer más perdón hay nada más hacer más pequeño supongo los espacios en blanco para que se vea mejor la imagen si como usted guste exactamente lo podemos hacer más pequeño o hacerlo transparente exactamente se puede como ustedes quieran bueno vamos a poner vamos a ver si funciona y le ponemos este vamos a ver qué pasó vamos a regresar a ver si le pusimos cuál iba con cuál a ver regreso aquí voy a volver a editar organelos aquí entro editar ajustes alguno no le puse a ver aquí estamos ok este sí este no se lo puse déjeme se lo pongo por eso no salió golgi núcleo ok ahora sí voy a poner guardar cambios y mostrar vamos a poner núcleo mitocondria retículo y golgi reviso y ya las tengo todas bien muy bien gracias de nada vamos a ver el chat a ver si hay alguien que esté preguntando muy bien ok bueno pues con esto en mi caso de no poder agregar actividad o recurso ya probé en otro equipo y me sale el mismo error maestro Miguel Torres si quiere quédese ahorita conmigo y comparte la pantalla para ver qué está pasando déjeme ver si aquí yo puedo entrar a su a Miguel Torres Miguel Torres Cuellar déjeme ver si desde aquí yo sí lo puedo editar Torres 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 una pregunta por ejemplo si ahí ponemos el texto y lo quiero cambiar me regreso y lo puedo cambiar claro usted no importa este bueno por ejemplo aquí lo único que tiene que hacer es en los tres puntitos ponerle editar ajustes y lo va a llevar al ejercicio que en el que usted está me refiero por ejemplo ya estoy haciendo bueno ya puse la imagen y luego le puse agregar texto en el siguiente paso le puse agregar texto y ¿puedo cambiar ese texto que ya le puse? sí claro todo se puede cambiar ¿dónde estará el video para repasar? el video en nuestra clase si estamos en nuestro curso en donde dice sesiones grabadas ahí subo la sesión dos nada más en lo que se descarga la subo y ahí se las dejo ¿de acuerdo? ¿dudas o las dudas? bueno entonces me voy a quedar con el compañero Miguel para para que comparta su pantalla muchas gracias a todos les recuerdo que el próximo la próxima semana nos conectamos el día lunes por favor muchas gracias y cualquier duda estoy a sus órdenes muchas gracias hasta luego hasta luego voy a dejar de grabar muchas gracias saludos a todos gracias de nada adiós bye 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 my my